Tú vivas las mentiras que creí Y el orgullo que me ha dejado de ti Tu verdad me ha hecho libre al fin Tu amor me hizo volverme hacia ti Soy tuyo Señor Te rindo cada parte de mi ser Sé que me amaste aún antes de nacer Hoy veo como siempre he sido fiel Confiado estoy, he recibido gracia Sobregracia, sobregracia Me cubres con tu gracia Sobregracia, sobregracia Mis culpas las lavado limpio soy Tus planes para mí escucho en tu voz Por tu misericordia hoy puedo ver La obra de tu amor restaurando mi ser Soy tuyo Señor Te rindo cada parte de mi ser Sé que me amaste aún antes de nacer Hoy veo como siempre he sido fiel Confiado estoy, he recibido Gracias, sobregracia, sobregracia Me cubres con tu gracia Sobregracia, sobregracia Gracia sobre gracia, sobre gracia Me cubres con tu gracia Sobre gracia, sobre gracia Tu gracia Señor Gracia en mis desiertos, cuando creo desmachar Gracia que me encuentra, aun en mi incredulidad Gracia si estoy en valles, o en medio de oscuridad Gracia en cada momento, tu palabra es la final Gracia que rompe cadenas, sana y da libertad Gracia indetenible, llena hasta sobreabundar Gracia en mis batallas, cuando parece el final Y aun desde las cenizas, es mi canto de libertad Oh 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 Gracia sobre gracia Jesús Gracia sobre gracia sobre gracia Me cubres con tu gracia Sobre gracia Jesús Soy tuyo Señor Te rindo cada parte de mi ser Sé que me amaste aún antes de nacer Hoy veo como siempre has sido fiel Confiado estoy, he recibido gracia